es una bolita manito yo le llevo a toda la mierda tuya porque tú eres una rata manito tú no sirves tú eres oye 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 tú eres una lacra pero oye que lo que es loco tu san carlos susuna le encanta apoyar la traición y más cuando se la hacen a roche no sé por qué pero candelier logante de verdad hay nagoya estoy mirando porque tú se le aplica tú se le aplica feo a todo el mundo mira el pobre musicólogo lo que le hizo este mamá huevo lo increíble lo que le hicieron a musicólogos la semana pasada a lo que lo usó como un condón ya el puso con todo el respeto que se merece el musicólogo pero el musicólogo hizo una tiradera con tu vídeo que no sé y desde que se viró desde que se viró un guito yo yo nada más lo que veo que se promociona es las dos plataformas entiende y eso es algo bacanísimo porque en verdad en verdad no entiendo está creciendo el movimiento paralelo y a los que siguen creciendo como que era como entender yo 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 ya estoy entendiendo que esto es un esto es un movimiento de gobierno que están haciendo hay un paco un tango para cantar apagando velita si así yo no lo quiero creer que así porque yo en ti manito creo pila pero de verdad de verdad y si tú no le tiras de panas que te ha traicionado tantas veces si tú no le tiras de panas que afinen todo lo que te va mal manito y apoya todo para darle fuerza a todo lo que te puede perjudicar y yo veo que tú le monta todo el mundo menos de tigre gante qué pasa el que te está haciendo daño yo salí a dar cara yo que más puente dando cara por usted los tigres que lo quieren como yo tal y goya que lo quiere de verdad usted como un hermano se está preguntando acá pero y si tú tigres en verdad los que están juntos manito y si también es un complot loco sí porque es que esto le conviene a ellos dos bueno le conviene a los dos porque las dos plataformas quedan intactos la otra quedan debajo de ellos normal 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 a los foques porque es el mamagüevo mamagüevo de todos los mamagüevo le conviene porque ya puede salir del api entonces está enfocado en ti pero el mismo tiempo pero que él mencione el movimiento para ver cuando tú no quieres que algo cree que tú no lo mencionas tú no lo mencionas tú no lo mencionas hace la táctica tuya será práctica tuya porque yo te conozco bacalao aunque venga disfrazado tú sabes que tú y yo nos graduamos de la misma escuela tú y yo nos graduamos de la misma escuela a nivel de decepción manito hay un bajo a mierda en este lío durísimo manito no creo en nadie en este lío i'm sorry hasta que usted no se le aplique al pana que ya le ha frequeado a usted dos veces y yo te amo loco tú sabes que yo te quiero yo no soy ninguno de estos mamagüevo que se te va a virar mentira pero compañero yo he quemado puente por usted y usted no me ha mandado no de verdad yo lo he hecho porque yo te lo veo como un hermano como mi sangre yo te lo quiero de verdad porque usted es rebelde es más tenemos un tema que se llama rebelde compañero entiende y veo que te para manito cada vez que se te vire un integrante que sale de la alcaldía que sale del movimiento paralelo el primero en apoyarlo y no es deje ir hermanito que dios bendiga honguito que le está yendo bien manito de verdad porque yo soy un tigre mando que quiero ver todos los tigre ganas pero yo veo que también usted candelier que usted no lo pueden embarcar usted sale a defender a juanlu y guerra defienda el movimiento paralelo de verdad con el que con el tuna con freewheeling es una ballena solo un pecaíto ese hay que darle si es verdad porque no es la primera vez esta es la segunda vez con vaina que tú has creado si estoy hablando mierda loco si estoy hablando mierda o mentira manito que me de un rayo pero si no me equivoco bro kiko hizo una campaña hablando saco de mierda de ti ingrato de mente diciendo pila de ingrato me entiendes y el primero en apoyarlo fue y el primero en apoyar un hito ahora otra vez oye de todos los tigres que él puede ayudar que están abatidos de su propio género el baja para este género apoyarlo a él y yo entiendo por qué porque tienen pila de proyectos y negocios leía los foggers pero coño osuna alta gama así tengo que entender esto mejor tú me entiendes pero que esto sea que ustedes no quiere tú me entiendes cerrarse puertas con pero en verdad en verdad si usted le da y le da parte tigre a usted real real usted no está mal usted está en toda su razón a tirarle este pana y usted tira música más bacana que este pana ella no es tuya tú tienes todos los temas manito manito que te pasa loco suerte el tibio el único tigre que no se puede mencionar este mariconazo el diablo es por eso dime 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 gante porque tú estás hablando con un jerarca aquí entonces tú sabes que yo no me llevo con el 9 siempre lo estoy mirando a él que tú crees que esto no iba a salir que tú crees que tal y no iba a hablar pero yo voy a hablar de lo que es yo no voy a hablar de un guito un guito progresando es una bendición de dios que dios lo bendiga un guito que tú progrese bendición que el alfa progrese bendición pero este pana siempre está hinchando y a él no se le dice nada y yo creo que tú quemas por el mundo qué pasa estoy hablando mierda rochita si rochita aquí rochita en verdad métete aquí yo te amo a veces loco tal si tú estás aquí métete si tú estás aquí me real porque yo quiero saber yo quiero saber yo quiero saber yo quiero saber yo te amo a ti lo que yo te quiero pero porque te paran este pana te ha faltado miles de veces ya 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 déjalo de capa este pana te ha faltado ya dos veces no una dos y una vez el primero loco como tú es que se meta con él está en la defensa su manito tú está yendo para los foques pero mejor vamos a darle al jefe de a los foques que artista también a ese si tú se la puede aplicar y soltete mamá gobierno mencionado si es verdad la vaina porque de verdad era mi mito yo estoy confundido y lo digo con todo mi corazón manito es que estoy confundido porque yo nada más lo que entiendo yo voy a hablar con lo que yo sé yo sé esto porque la última vez puso un huevo metiendo la mano defendiéndolo usted no fue así la vuelta con papá me decían una vuelta y de una vez me alarmé y no fácil hasta les mencioné la madre de todos los foques que eso no estaba pero coño loco espérate ya yo estoy viendo una vaina esta vez que yo la había visto antes yo digo espérate la última vez se viro kiko y el primer artista internacional global en ayudarlo fue ozuna porque entonces ahora un guito se viene y el primero en apoyarlo ozuna otra vez que pasa es hora de darle yo le voy a dar en la primera ya usted la tiene él no tiene música para ti tampoco aplíquela ya póngase ya ya hay un nuevo mira quién entró y usted no está mal si usted se le aplica usted no está buscando sonido sonido está buscando él que usted busca mamá huevas a sasa sasa saso alta gama que no es de nada este alta nada porque hermanito no es de nada este alta no es de nada cada vez que se le miran arrocha y tú de una vez apoya eso y está de pinga está de pinga graben este la yo sé que ustedes lo grabaron pero pongan lo pongan lo claro tal y le hace una pregunta su hermano proche rd porque soy uno de los bandidos tú y tú sabes que yo a ti te quiero manito con el corazón manito yo a ti tú sabes que sí pero esta es la segunda vez que te para falta sin necesidad que necesidad tiene el pasete eso a ti si él te respeta supuestamente si hace 10 días en su twitter tuve y lo chequea el 14 de mayo él puso para que tú quieres mi contacto practicando la misma palabra tuya entonces él sabiendo él sabe él está ubicado él está claro contigo que no es de que él está loco no él está ahí implantado entonces para hacerte ese daño a ti por qué tú no le monta este pan qué pasa por qué él no soy yo el único que no le tiene miedo a nadie por qué embarcan al loco de los locones cántelo explícame estoy no entiendo por qué a este tigre le tienen esta par y este miedo le tienen una par y le tienen un miedo a este tigre increíble porque nunca lo mencionan nunca y él el que hace más daño él no tenía que hacer eso si él te respetaba y él está viendo la situación él está supuesto a no meterse en eso él no está supuesto a meterse en eso por el respeto que te tenga a ti como yo no lo haría tú me entiendes yo no lo haría lo primero dejo que ustedes pum pam pin lleguen a su entendimiento olvídate de bando no me hable de que de que no 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 roche 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 el pana ya ha faltado veces afinao afinador al final manito hasta el final ya no se le dice nada a nadie todo el mundo ni la oye ni luy ni 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 nadie habla de tema nada eso es bien eso es como con una vaina no como que él no existe como que él no estaba y él se mete ese sonido está más grande pero a mí me dice sonidita y a él se lo mama es el problema de ustedes que yo soy un tigre de corazón real que él digo la vaina como es pero este tigre hace vaina manito y ustedes se le acepta manito increíble increíble loco vamos a ponernos a pensar loco se te vira el primero en apoyarlo quico te está manito hablando saco de mierda de ti en un mediator de habla mierda de roche él viene y lo apoya sabiendo eso entonces dije que te está apoyando y poniendo lírica tuya en su twitter y a los 10 días está grabando con un tigre que se te viro que es una parte fundamental al movimiento paralelo que un chamaquito que tú lo quieres de verdad porque a un guito lo quieren de verdad roche quiere a un guito de verdad un guito tú sabes que a ti te queremos tú siempre serás del coro tú entiendes a ti si te quiere de verdad manito estoy loquito y como sea a ti te vamos a estar como sea porque tú eres de nosotros pero marito llancarlo porque tú siempre está afinando en la vaina de los tigres porque usted siempre está afinando en la vaina de los tigres entonces ahora también a mi hermano candeliel rochila máxima qué pasa eso es comida para los tigres es un tuna es una ballena es con él a ti te gustan los jefes entonces el jefe del jefe del jefe es que ustedes se quillan conmigo de todo yo no iba a hablar de esto porque yo quería hablar de esto es con la base y fundamento con lo que es y es verdad manito cada vez que hay una vaina este tigre de allá arriba o está baja para hacerte la vida imposible a ti él tiene algo contra ti porque tú estaba en el negocio